Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa. Somos un canal que está asociado con Derrota a la Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es Derrota a la Crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página. Cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta, etcétera, etcétera. Podéis echarle un vistazo. Y aquí en Derrota a la Crisis en afiliados, en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda. Podemos mirarlo y mirar cómo registrar y activar nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, cómo trabajar la página y muchísimos vídeos más. Son muy cortos y os aconsejo que lo veáis. Y aquí en Derrota a la Crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencia con Sergio P. Polar de Derrota a la Crisis el creador y nos enseña su experiencia. Cómo empezar en este mundo, cómo empezar a trabajarla y cómo empezar a ganar dinero en este mundo tan bonito, pero no es fácil. Pero bueno, en esta vida se puede conseguir todo lo que se proponga uno. La verdad. Bueno, y dicho esto, iremos con la explicación. En el vídeo de hoy os voy a hablar de Coinbase, un monedero de Bitcoin. Este monedero es válido para Europa y Estados Unidos. Y si no eres ni de Europa ni de Estados Unidos, te recomiendo que te registres en Chapo que va muy bien para los que no son de Europa ni de Estados Unidos. En Coinbase podemos ingresar Bitcoin, sacar Bitcoin al banco, meter en páginas, cobrar de páginas, muchísimas cosas más. Después lo iremos viendo. Si llegamos a 100 dólares te van a regalar 10 dólares en Bitcoin. Y si invitas a una persona y llega a 100 dólares, le van a regalar 10 dólares a ella y 10 dólares a ti. Fiarse en lo importante que es invitar a personas, tanto en páginas que estamos trabajando y en procesadores de pago. La verdad. La página de la que os hablo está en Derrota a Crisis, Ayuda, Procesadores de Pago. Podemos pinchar e iremos. De todas formas el pago os lo voy a dejar debajo del vídeo. Tanto el bot como para que se registren derrotar la creencia afiliada y empecéis a trabajar. Aquí están los diferentes procesadores de pago. Aquí están. Aquí está de Bitcoin. Aquí Coinbase, Bitgold, Payoneer, TangoCard, SolistruPay, Paisa, OffPay, Netterer, Payer, Adcash, Pay2, Skrill, Perfect Money y ToPay For You. Están todos. Podéis pinchar y os llevará al post. De esta forma lo único que vamos a hacer es pinchar en el post de Coinbase. Vamos a pinchar. Nos va a llevar al post que os lo voy a dejar ya os he dicho antes debajo del vídeo sin problema. Vamos a dejar que cargue. No hay que cargue. Aquí está la explicación de Coinbase. Todo lo que he ido explicando está aquí. Aquí está el banner que ahora os diré que tenéis que hacer. Aquí está. También sigue explicación. Aquí está las características principales. Vamos darle para abajo. Como veías que es válido para Europa y Estados Unidos. Idioma, español, inglés, francés, italiano, alemán, holandés y portugués. Compra de Bitcoin por transferencia bancaria. No tiene comisión. Consultar a tu banco para ver las comisiones que él aplica a su transferencia. Compra de Bitcoin por Visa o Mastercard. Comisión del 3% y compra instantánea. Retiro de saldo mediante transferencia bancaria. Coinbase no cobra comisión. Consulta a tu banco por si él lo cobra o transferencia a otros monederos. Compra y venta de Bitcoin con el dinero que tienes en Coinbase. Comisión del 1% y no tiene comisión entre monederos. Para que lo sepáis aquí está cómo funciona pero vamos a entrar ahora y os lo iré explicando que es muy fácil. Como veis aquí en derrotada crisis tenemos unos vanos y unos botones para que se registre desde la web. Para que siempre se registre a través de la persona que os trajo tanto al post como al vídeo como aquí a derrotada crisis. Es muy importante que se registre a través de esa persona porque esto es una gran familia y nos ayudamos entre todos. Simplemente vamos a pinchar el banner por ejemplo. Nos va a llevar. Vamos a esperar que cargue. A ver si quiere cargar. Vamos a esperar un poquito con paciencia. A ver. Vamos a cerrarlo y vamos a volverle a dar. Vamos a darle. Ahora está cargando. Vale. Aquí está. Coinbase. Vale. Vamos a darle para arriba. Simplemente vamos a darle a registrarse. Vamos a darle. Simplemente. Y aquí ponemos el nombre de pila, el apellido, el correo y una contraseña. Aquí le doy a no soy robot. Y una vez que le doy a no soy robot, le doy a acepto el contrato de usuario y política de propiedad. Le doy a crear cuentas. Nos llegará un email de confirmación de nuestro correo. Entramos en el correo y ya pinchamos el link. Y ya estaríamos confirmando. Vamos a darle a iniciar sección. Vamos a darle. Aquí ponemos el email, la contraseña. Aquí si queréis mantenerla para que no se cierre. Y aquí iniciar sección. Vamos a darle. En esa ficción. Vamos a dejar que cargue. Aquí dice que nos ha llegado un correo para un mensaje al móvil. Voy a coger el móvil y ahora estoy con todos ustedes. Bueno, y vamos a poner el código que nos ha llegado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo. Le doy a verificar. Le doy a verificar. Verificando por aquí. Y a utilidad de un nuevo dispositivo. Esto lo hacen para que no haya, digamos, fraude ni haya nada. Bueno, ya estamos dentro. Ahora, para que esté iniciada la sección con base de tu ordenador o dispositivo del que no tenemos constancia para algún tiempo. Por favor, haga clic en el exceso de confirmación que hemos enviado. Vamos a ir al correo. Vamos a ir al correo de Gmail. Esto simplemente lo hace en forma de protección para que no haya fraude, como os he dicho antes. Bueno, vamos a pinchar. Aquí nos ha llegado. Vamos a pinchar aquí en Coinbase. Y aquí. Vamos a pinchar aquí. Autorizo a este ordenador. Vamos a pinchar. Positivo. Que no hay que eso. Mientras utilizamos su dispositivo. Vamos a esperar. Bueno. Y ya estamos dentro. En el dashboard. Como estáis viendo. Aquí está, digamos, en un gráfico. Como estáis viendo. Aquí está todo. Aquí está el dashboard. Todo. Ahora vamos a ir viéndolo uno por uno. Bueno. Ahora, vamos a Bullsell. Bullsell es para comprar y vender Bitcoin. Aquí. Por favor, verifique el método de pago con el fin de utilizar para comprar y vender activos digitales en Coinbase. Esto tendría que verificar el método de pago. Como darle. Verificar. Añadir el método de pago. Y aquí tendría que añadir uno de ellos. Por ejemplo, aquí. Límites más altos. Y compra instantánea. Puedo hacerlo de las dos formas. Y no habría ningún problema. Nos cobraría un pequeño. Digamos, creo que eran un euro. Para que ya podamos empezar a operar a través de esto. Sin ningún problema. Para que lo sepáis. Bueno. Enviar y solicitar. También. Esto es para enviar o solicitar Bitcoin a una persona. Aquí simplemente le doy enviar. Pongo el email o la dirección de Bitcoin. Pongo aquí la cantidad. El wallet. Y lo mandaría. Enviar fondos. Y aquí para solicitar. Lo solicito. Y también para que. Para solicitarlo de una persona. Se lo solicito. Y ya podría cobrar también. Aquí es un mensaje opcional. Por si queréis ponerlo. Y sin ningún problema. Ahora. Aquí. En la account. Esto es nuestra cuenta de Bitcoin. Aquí está el wallet. Aquí está. Esto es una moneda. Parecida al Bitcoin. Y aquí está el euro. Hay muchísimas cosas más. Para que lo sepáis. Que esta es nuestra cuenta. Ahora. Si quieres comprar. En esta plataforma. A través de transferencia bancaria. Te damos. Le damos a euro. Un segundito. A euro. Wallet. Vamos a darle. Una vez que le demos a euro. Wallet. Le puedo dar. Ingresar. Ingresar. O retirar. Le doy a ingresar. Por ejemplo. Y aquí. Están todos. Para ingresar. Aquí. Están todos los datos. Por si queremos ingresar. En la cuenta. Como estáis viendo. Tonya. Todo. Como estáis viendo. Aquí podemos ingresar. De eso. Le doy a siguiente. Y podemos ir siguiendo. El resto. Para que lo sepáis. Todo. Bueno. Vamos a quitarlo. Ahora. Vamos a mirar. Como podemos invitar a una persona. Como podemos invitar a una persona. Le doy a mi nombre. A mi nombre. Le doy a invitar. A un usuario. Como estáis viendo. Obtiene 10 euros. 10 dólares. 8 euros. Equivale. Le doy a invitar a amigos. Aquí. Como estáis viendo. Aquí está mi dirección. Para invitar a amigos. Esto. Lo único que tengo que hacer. Es copiarlo. Me voy. Por ejemplo. A derrotar a Crecci. Nos abrimos primero. Una cuenta. Que de dos formas. Es simplemente. Pinchamos el link. Que está debajo. Le doy a registrarse. Luego que le doy a registrarse. Pues seguimos los pasos. Ahora. Simplemente. Vamos a entrar en mi cuenta. Vamos a entrar. Vamos a esperar que cargue. Aquí. Me saldrá el usuario. La contraseña. Acceder. Haceo. Vamos a esperar. Una vez que acceda. Si tenéis alguna duda. Aún así. Viendo el vídeo. Pues me podéis preguntar. Debajo del vídeo. En comentarios. Lo que queráis. Yo os ayudaré con mi sistema. Me gustó. Aquí en mi link personales. Y si. Por ejemplo. Una persona que invitamos a derrotar a Crecci. Se registra en un link. En Coinbase. Como yo tengo el link. Ya puesto aquí. Pues sería el referidor mío. Simplemente con eso. Y la va poniendo el link aquí. Y invitando a personas a derrotar a Crecci. Podemos conseguir el referido de todas las páginas que estamos trabajando. Verde lo importante que es. Bueno. Vamos aquí a procesadores. Vamos a procesadores. Esperamos. A ver si quiere cargar. Aquí. Abajo. Está. Con un base. Lo pegaríamos aquí. Una vez que lo pegaríamos. Pues le daríamos a actualizar. Le daríamos. Aquí. Le damos a pegar. Y lo pegaríamos. Y le daríamos a actualizar. Y ya con eso se quedaría el. La web. Sabría que vamos a través de ello. Cuando se registra en Coinbase. Bueno. Y ahora como podemos hacer. Para tener nuestra dirección Bitcoin. Para tener nuestra dirección Bitcoin. Para que sirve eso. Me preguntaré. Pues mira. Ese sirve para. Por ejemplo. Estamos en otro procesador. Sea cual sea. Pues lo podríamos pasar aquí el dinero. O bien para cobrar de otras. De otras páginas que tenemos. Que aquí por ejemplo. Aquí en derrotada crisis. Tenemos un montón. Tenemos cinco páginas de Bitcoin. Como vais a ver. Vamos a pinchar. Mira que cargue. Vamos a poner el ratón encima. Una vez que cargue. Voy a ponerlo aquí encima. Mira. Tenemos BTC Clicks. Free Bitcoin. CoinBull. Redbit. Y Bitter.io. Tenemos. Tenemos cinco. Que podemos cobrar. A través de Coinbase. Así. Perse lo importante que es. Bueno. Y como podemos saberlo. Pues mira. La tenemos en. Account. Vamos a pinchar aquí en cuentas. Pincháis en BTC Wallet. Pinchamos. Y aquí en dirección de cartera. Pinchamos en dirección de cartera. Y esto. Es lo que tenéis que poner. En distintas plataformas. En las distintas plataformas que tenemos. En derrotada crisis. Que estamos trabajando. O en cualquiera que usted esté trabajando. Este es para cobrar. A través de Coinbase. Esta es la dirección que tenéis que poner. Es muy importante. Que lo pongáis. Y entonces. Como dije antes. Para verificar la cuenta. Tenéis que hacer un depósito pequeño. Y así verificar tu cuenta bancaria. Y así poder cobrar. Y te cobran tan solo 0,15 céntimos. Por hacerle un retiro. Que no es nada. En otras plataformas. Cobran muchísimo más. Yo creo que os da un repaso. Por toda plataforma. Si aún así. Después de este vídeo. Y del post. Que tenemos aquí. En derrotada crisis. Y os lo dejáis debajo del vídeo. Si tenéis alguna duda. Me lo preguntáis debajo del vídeo. En comentarios. Cualquier pregunta. Que esté relacionada. Con Coinbase. O cualquier pregunta. Que esté relacionada. Con cualquiera de las páginas. Que estamos trabajando. En derrotada crisis. Es muy importante. Bueno. Y dicho esto. Si no. Como digo en todos mis vídeos. Si no se ha suscrito a mi canal. Se puede suscribir. Para saber cuándo son los vídeos. Y le podéis dar. Cédito que está para arriba. No os cuesta nada más. Hacer un foro un montón de grandes. Bueno. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Eiga. Adiós.